Como digo siempre, los presupuestos generales del Estado, o los presupuestos de una autonomía, o de un ayuntamiento, incluso de una empresa, es donde se ve realmente en qué cree quien está dirigiendo esa organización. En este caso, qué cree el Gobierno. Los vamos a analizar con mucho detalle cuando se presenten. Hasta ahora solo tenemos algunos titulares. Pero ya le digo, de antemano, no hace falta entrar en mucho detalle, ya sabemos que van a ser los presupuestos generales más gastones de la historia. Es decir, en el momento en que los españoles están en el peor momento económico de sus vidas, no digo de la historia, pero sí de sus vidas, su Gobierno va a gastar más que nunca. En el momento en el que los españoles hacen más esfuerzos de apretarse el cinturón, su Gobierno engorda más que nunca. En el momento en el que cada euro cuenta para los españoles, para pagar la factura de la luz o la calefacción o el gasóleo para los camiones o para los tractores. En el momento en que la inflación está un 10% por encima de donde estábamos hace un año. Es decir, en el momento en que los españoles somos un 10% más pobres que hace un año, el Gobierno planea gastar más de su dinero, de su dinero, de los españoles. No del Gobierno, porque si lo pagaran ellos no nos meteríamos. El dinero de los españoles está cada vez peor gastado y se gasta cada vez con más irresponsabilidad. Por tanto, a falta de conocer los detalles, como es natural, le puedo anticipar sin mucho riesgo a equivocarme que no vamos a apoyar estos presupuestos con mucho entusiasmo.